Hola niños cómo están muy buenas tardes el día de hoy vamos a trabajar secuencias pero en este caso son secuencias de elementos hay algunas que son secuencias de números secuencias de letras o de vocales en este caso vamos a utilizar elementos distintos yo tengo aquí por ejemplo estos palitos que son como palitos de helado y unos lápices que son de lápiz de cera entonces yo voy a crear con estos elementos que tengo aquí una secuencia ya y voy a crear voy a partir por un palito entonces luego del palito tengo que poner un lápiz y ahí estoy armando una secuencia luego viene un palito y luego viene un lápiz luego vendría un palito un lápiz cuando los dos tendría que poner un palito para poder seguir con mi secuencia y luego vengo y coloco un lápiz para finalizar tendría que ser un palito y el último es un lápiz entonces aquí tengo mi primera secuencia palito lápiz palito lápiz palito lápiz palito lápiz vamos a hacer la segunda yo aquí tengo unas cajitas de estas de fósforos cualquiera y tengo unas monedas a la caca entonces para hacer esta secuencia voy a partir por las cajas entonces voy a hacer una caja una moneda tengo una caja una moneda que tendría que venir ahora una caja y luego una moneda y para finalizar una caja y por último la moneda entonces yo tengo aquí dos secuencias de lápiz y palitos y de cajas con monedas cuál es la tarea de ustedes la tarea de ustedes es crear una secuencia una cualquiera cualquiera con el material que tengan pueden ser por ejemplo con el servicio de la casa cuchillo cucharas o tenedores podría ser con monedas grandes o pequeñas podría ser con cuadernos podría ser con en la mercadería de la casa lo que tengan con lo que quieran con las cajas de remedios también y me van a crear secuencia así como la hice yo en este caso palito lápiz palito lápiz palito lápiz palito lápiz y aquí caja moneda caja moneda caja moneda caja moneda entonces ustedes me van a crear una sola secuencia con el material que tengan en casa y me la van a enviar al correo esta actividad es del día martes pero cuando la tengan preparada me la envían a mi correo es un vídeo cortito de una secuencia y me la envía ok eso es todo para eso es esta actividad de secuencias del día martes ya cuídense mucho y que estén muy bien adiós